Tiene Una primicia La bendición de Inclusivo Primicia Del corazón de Guacamamba Estamos en tu corazón Grudo De la pisa Cuando te conocí Me enamoré de ti Hay tantas ilusiones Que vivimos tú y yo Cuando te conocí Me enamoré de ti Hay tantas ilusiones Que vivimos tú y yo Pero Todo ha cambiado Hoy te vas No sé por qué Solo sé Que yo te amo Y no sé Por qué razón te vas Pero Todo ha cambiado Hoy te vas No sé por qué Solo sé Que yo te amo Y no sé Por qué razón te vas Hoy tomaré Para mí Hacerme de ti Hasta acabar Con mi vida Ejélico Tantas ilusiones Tantas ilusiones Pero hoy Hoy se acabó el amor Porque te vas con él Y me dejas solito Esteban Yair Cuando te conocí Me enamoré Me enamoré de ti Y me enamoré de ti Hay tantas ilusiones Que vivimos tú y yo Cuando te conocí Me enamoré de ti Hay tantas ilusiones Que vivimos tú y yo Pero Pero Todo ha cambiado Hoy te vas No sé por qué Solo sé Que yo te amo Y no sé Por qué razón te va Pero Todo ha cambiado Hoy te vas No sé por qué Solo sé Solo sé Que yo te amo Y no sé Por qué razón te vas Hoy tomaré Para mí Ven de ti Hasta acabar Con mi vida Ejélico Estás seguro Que te voy a olvidar Solo sé Que yo te amo Y no sé Por qué razón te vas Hoy tomaré Para mí Ven de ti Hasta acabar Con mi vida Y cojo Con mi vida 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 ¡Nos vemos!